Diálogos entre iguanas. ¿Puedo ver o no? Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo nuevo de Diálogos entre iguanas. Estamos muy contentos de llegar a su hogar a través de la señal de Expresa TV en 18 municipios del estado de Guanajuato y vamos a presentar a las iguanas. Empezamos conmigo, Mona Mesvela, así en mis redes sociales, un gusto de volvernos a ver en nuestra cita de todos los lunes a las 4 de la tarde. Bienvenidos. Adelante, Mayita, por favor. Luego me saltan, ¿verdad? Luego te brinca, no pasa, no pasa, no pasa. Yo soy Elena Guinaga Cosío, muchas gracias por estar con nosotros. Ay, ay, ay. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres y como dijera mi amiga Fabiola, basta de bla, bla, bla y más glu, 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 glu. Muy bien, te quiero decir. Muy bien, gracias. Usted y yo ya nos conocemos, soy Fabiola Lara, su servidora. Y mi frase matona hoy es, si la gula es pecado, te invito a mi infierno. Ah, no. De que comemos, comemos. Y se quema mi tiburón. Híjole, es que a propósito del tema del día de hoy, ¿no? Claro, es que a propósito del tema del día de hoy. También el glu, glu, glu. También estamos platicando justamente el glu, glu, glu y el bla, 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 porque si vamos a ir a tomar o a comer, vamos a estar platicando, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, hay quien dice, cuando, ¿cómo no conozco? Porque, y no hablan también. A nosotros sí. Nosotros sí hablamos y comemos al mismo tiempo. Nosotros acompañamos la comida con el bla, bla, bla. Con el bla, bla, bla y el glu, glu, glu. Exactamente. Efectivamente. Pues vamos a hablar de la vida de quienes nos atienden en los restaurantes o en los bares, que casi siempre son como personas poco reconocidas, ¿no? Y sabemos que ahí está. Nuestro invitado más bien es muy reconocido. Bueno, no, me refiero a que no son. Como la figura como tal. Sí, exacto, como que la figura no le valoramos. No, es que lo que voy es que en un restaurante casi siempre pensamos en la cocina, ¿no? Sí. Casi siempre pensamos en la cocina, en el servicio, pero pocas veces nos ponemos a pensar en la vida de quien está atendiendo las mesas. Y fíjate que de todas maneras también hay un tema cultural. Por ejemplo, aquí en México sí somos justamente del servicio, ¿no? Del mesero, de las gracias. Unos son de propina, otros son bien gachos, no dejan propina, hay que hablar al respecto. Pero, por ejemplo, tú ves en Europa y el servicio, bueno, parece que te están haciendo el favor, ¿no? No les puedes preguntar algo de la carta porque se ponen hasta de genio. Por eso no voy tan lejos. ¿Verdad? No, yo tampoco, no, no. ¿Y ahí por eso hay que ser un costo? Mejor me quedo en Europa y aquí no me quedo en Europa. No, de verdad que sí. Y además hay un costo diferente si es adentro del restaurante, si es en la terraza del restaurante, si te vas a sentar en la barra porque el servicio ahí sí se cobra. Es que en la barra no se siente. Pero de verdad. Ni baile. No. A la barra, pues, no, en la barra. Pero sí están como en esa dinámica o hasta de veras de hacer cara. A mí me ha tocado que hacen cara y dices, pero, ¿qué no es tu trabajo? Fíjate que a tu comentario voy a citar a una ex amiga que no está aquí. Ok. ¿Ex amiga? ¿Ya no es tu amiga? No. Ok, bueno, muy bien, no entramos en detalles, cuéntanos. Ya no, pero yo me acuerdo que ella tenía, pero esa como, como, no sé si mala suerte o era del, siempre, siempre tenía un conflicto, siempre se peleaba, pero cuando te digo siempre es ya no quería salir con ella porque en todos los restaurantes o bares que íbamos salía de pleito. Pero yo ya no sabía si era ella o en la asociación se habían puesto de acuerdo para pagarla. La bloquearon. Y ella estaba como fichada. Era baby, era baby desmadres, yo creo. Pero aparte ya eran notorios, íbamos nada más ella y yo era así como que con ella y conmigo. No mames. Pero linda mi amiga, yo soy linda. También mi amiga en ese tiempo también era linda, pues. Ahorita que es nuestra ex amiga ya no. Ya no, ya, como es ex amiga. Ya no, se le quitó. Se le quitó lo linda. Se le quitó lo linda. Pero siempre le tocó que la tratara mal. Pero así como cosa del demonio. Pues mira, yo creo que eso es karma. Claro. Ahora que lo mencionas. Ajá, a lo mejor ella trató mal a alguien. Es otra vida. Claro. O como se ponen con la gente, ¿no? Claro. Ahora sí, como dicen, a toda acción corresponde a una reacción. Una reacción. Y también depende de como a ver. Si tú tratas mal a la gente en donde sea, en cualquier lugar, pues obviamente ahí recibes el mismo trato. Falta el dicho de que cuando vas a tener un pretendiente o galán, váyanse a comer y como trate a los meseros, aguas. Esa no me la sabía, esa no me la sabía. Yo me sabía la de la mamá. Sí, y hay que ponerla en práctica. Las dos cosas de la mamá. Ajá, si como trate a su madre, así te va a tratar. Como no vas a ir a conocer a la madre luego, luego. Oye, retomo lo que estaba diciendo la iguana, Elena, o sea, semaillita. Que México sí se reconoce por el excelente servicio. Sí. Por el excelente servicio. El excelente servicio porque ahora incluimos los géneros. Ah, ok. La lele. Excelente servicio. El excelente servicio. No me digan. Porque sí, somos cálidos. Entonces, un buen restaurante, un buen bar, con una excelente atención, yo creo que a veces regresas por el ambiente y la excelente atención. Sí, por la atención. Pero puede estar buenísima la tostada de pulpo, pero si alguien te trata mal, extraña la tostada de pulpo. No regresas, no regresas. Les ponen videos para llevar. Un anecdotazo de una chica y que además nos enteramos después que tenía como dos días de servicio. Estaba con unos amigos y entonces ya iban a cerrar el restaurante, pero es una placita y nos dice, pues les dejo el plato aquí afuera. Y les digo, no, en serio. Son las cuatro de la mañana. Ajá, no, ¿verdad? No, les dejo el plato aquí afuera. Y yo, no, ¿cómo crees? Sí. Y entonces dijo, ahí me lo dejan. Sacó el de plástico. Está en la sillita tal, sí, en la sillita tal, ahí abajo, no sé qué. Ahí le dejé el plato afuera. Dice, no, creo que se lo vayan a llevar. Pero la verdad, súper simpática la chica y todo. Entonces sale, se va y sale el dueño, que era conocido de otro de los amigos que estaban ahí. Y le dice, tiene dos días trabajando conmigo. Y me encanta la actitud. Y le dijimos, no, de verdad, se le nota ya conocimiento, excelente trato. La chica simpática, sacándonos plática y todo. Pero además con eso, de pues no, no se vayan, llegaron, eran, o sea, cierran a las siete, Fabi. Ay, pero sí. Pero tú cierras a las cuatro. Y nosotros con el café. Y muy simpática, pero sobre todo tratando de darte un buen servicio. Y sí, nos hizo pasar un momento agradable y se nos hizo simpaticísimo que me dijera. No, pues sí. Pero fíjate, ahí hay que ver esa parte porque yo creo que también hay límites. Hay horarios de cierre y de salida. Y habrá que también respetar esas partes. Qué linda que se portó en ese aspecto. Pero yo no sé si sea lo correcto, por muy amable que sea, si sea lo correcto, de que deje, porque si se pierde, se lo pueden después cobrar a ella. Por más linda que haya sido contigo, a lo mejor a ella le iba a costar. Sí. Pero vamos a preguntarle a nuestro experto, porque ya es un tema de protocolos. Allá hay curso y especialización para el tema de personas. No es lo mismo agarrar la charola así. No estoy en cámara, pero bueno. Pero así yo voy a hacer esto. Así yo lo hubiera mostrado si me hubieran visto. No es lo mismo agarrar la charola así que agarrarla así. O así. Déjame que te cuento. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero lo voy a contar. Va. El bachillerato lo tomé de administración de empresas turísticas. Y en una de las clases que era alimentos y bebidas, nos enseñaban a meserear cosa bastante difícil. Sí. Porque era eso, como dices, no agarrar la charola así, sino de las de acá. Y de entrada que tengas elasticidad en la muñeca, ¿no? Lo que contó es el peso, porque nos ponían a caminar así por todo el pasillo, el patio de la escuela, con botellas y vasos con agua. Eso ya era bullying. Y de repente… No, eso ya era un baile tradicional. Lo curioso sí era que lo haces para un lado y luego lo haces para el otro y que no se te cayera cuando bailabas. Sí podías. Y la veladora, no olvides, la veladora también. Y vas caminando y el profesor cada vez que pasabas te quitaba un vaso o te quitaba una botella, porque a veces está el mesero repartiendo a los comensales y a un compañero lleva la vida también de él, te la quita. Y el balance. Y no perder el equilibrio, cómo los acomodas y todo. Bueno, la peor anécdota que me llegó a pasar, en las prácticas llevaba unas cervezas, se me tambaleó y le cayó la cerveza en la espalda a la clienta. No es fácil, no es fácil. Y aparte como terapeutas y psicólogos, hablas con inquietudes de personas. No, casi me quería aventar el tarro en la cabeza de la clienta, pero bueno, todo se controló. Y me ayudaron porque yo era practicante, ¿no? Pero sí es atender al que viene de malas, al que viene de buenas, al que es higalito. Al que es higalito, al que es higalito, al de barrio, al de... También al galán o a la galana. La que se quiere ligar. La que se quiere ligar. Al mesero. Ajá. O el que se quiere ligar a la mesera también, ¿no? También. Fíjate que estaba leyendo esa parte de que las personas, en caso de mujeres que atienden, que tienen que ser amables o agradables, que no confundan la sonrisa porque ese es su trabajo. O sea, el sonreír no quiere decir que estén de coquetas o queriendo obligar. O que me gustó el cliente. O le gustó el cliente. Respeten. Tal para los caballeros como a las damas. Es dar un buen servicio. A mí me tocó una vez, mis tíos abrieron una antojería. Y entonces pues toda la familia estábamos invitados ese día. Pero claro que empezó a llegar mucha gente. Entonces nosotros empezamos a ayudarles más bien. Igual que en la cocina, que a mesería, no, caso perdido. Porque el señor yo creo que me pidió tres veces un tenedor. Y yo me decía, es que el tenedor, y sí, y que un bolillo. Entonces iba y traía el bolillo. Entonces como se satudió, era primer día y yo no traía el tenedor. Entonces sí dije, no, Dios mío. Se sufre con ella. No me dejó propina con justa razón. ¿No te dejó propina? No, y aparte querías propina. ¿Les cuento el chiste? Cuéntanos un chiste. Ahí va el chiste. Cuéntanos el chiste, Mona. Está el mesero y llega con el comensal y le dice, ¿pero qué pasó? ¿No le gustó la sopa? No, no, es que pruébela, pruébela. ¿Le cayó una mosca? No, no, no le cayó una mosca, pero pruébela la sopa, pruébela. ¿Le falta sal? Ahorita le traigo el cerro. No, 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 no me falta sal. Pruébela, por favor. Está muy fría. Se la vuelvo a calentar. Y así buscándole todas las opciones de por qué no le gustaba la sopa. Dice, no, de verdad, no es como, pruébela, por favor. Dice, ok. Y la cuchara, efectivamente. La cuchara, le falta la cuchara. Claro, claro. Tan, tan, clic, 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 clic. Se acabó el chiste. Tac, 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 tac. Oh, guau. Frase nueva. Frase nueva. Sí, todo tiene su ciencia. También, este, mi primo agarraba los hielos porque uno estaba luchando. Ya ven como antes los hielos nada más eran, que pones el moldecito. Digo, porque ahora ya hay muchas técnicas, ¿no? Pero ahora estaba el moldecito y nosotros tratando de sacar un hielo hasta con cuchillo y todo. Y llegaba mi primo que él sí estaba meceriando y ahí están todos sus hielos sueltos. Y nosotros, ok. Todo tiene su ciencia y su técnica. Y supongo que también todo tiene su vocación, ¿no? Porque por mucho que quieras meceriar, a lo mejor algunos en una circunstancia de necesidad, otros en una circunstancia de, pues, no hay de otra, pero habrá otras personas a las que les guste, ¿no? Que los convence y que dicen, no, a mí me gusta el servicio, a mí me gusta meceriar, a mí me gusta atender a la gente y, pues, que sean felices haciendo eso, ¿no? Fíjate, cuando lloran niña, yo sí quería hacerme esa. Me encanta la atención al público, a la gente directa. Porque nosotros no nos atiendes. Porque ustedes no son gente todavía. Porque ustedes no son gente todavía. No, ustedes no son iguanas. Ah, ok, bueno. Salen en proceso de desarrollo. Yo sí quería hacerme esa. Me gustaba mucho eso de atender a la gente y qué necesita. Te vamos a dar una oportunidad. Y mi hijo, ahorita está trabajando en la licenciatura en gastronomía, pero dos años estuvo trabajando en un restaurante y me seriaba y estaba en cocina. También. Y platicaba un montón de anécdotas. Y cuando le tocaba mucho tiempo ya cocina, me decía, es que ya extraño estar como afuera con la gente. En el movimiento. Con la gente en el movimiento del que se queda. Se reban a las ocho y el señor se iba dando a las media diez, ¿no? Claro, claro. Y lo tenía que esperar y ser amables porque era un buen cliente aparte de todo, ¿no? Que esos que van como muy seguido se quedan más tarde. A mí me gusta. Yo ahorita que venga nuestro invitado, que es, bueno, el experto, le voy a preguntar cuáles son las habilidades que se requieren para, porque yo creo que no descarto. De hecho, entre mis planes es estarme a vivir a un puerto y trabajar en un restaurante. Ah. Bueno, pues, ¿cuándo va a ser? ¿En unos dos, tres años, yo creo. ¿Ya? ¿Y tan rápido? ¿Sí? ¿Ay, tan rápido? No manches, pues sí, dos, tres años, no manches. Y nada más que me diga también la carrera y nos vamos a Vallarta. ¡Guau! ¡Anda! ¡Vámonos a meserear a Puerto Vallarta! Tenemos, ya tenemos, ¿verdad? Sí, es cierto. ¡Anda! ¡Ay, qué bonito, Fabi! Es una buena oportunidad. Y fíjate que normalmente... ¿Eres parte de mi equipo? Gracias. ¿Puedo meserear? Yo también puedo aprender. Sí, puedes. Pero darse un buen servicio. Ajá. Sí, claro. Yo puedo hablarle a la gente bonito. Oye, y normalmente dices, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues vete a, por lo menos, a ser mesero para que trabajes de algo. No se te da. No. Como dices, ¿qué habilidades o qué personalidad puede tener la persona? Además, perdóname, ¿no? O por ejemplo, mucha gente que se va a Estados Unidos y no es... No, o sea, ahí está el billete. Sí, también. No, no hacen programas de televisión. Uy, perdón. Ellos trabajan bien. Uy, perdón por ofender. Y es un problema tan importante que ha crecido tanto y que es permanente. O sea, que sí son personas que se quedan muchos años trabajando ahí, que también las instituciones financieras han cambiado en otorgar créditos. E incluso hubo, en algún momento, cuando trabajé en las finanzas, de que se armó de tal manera que ya también podían tener acceso a los créditos Infonavit. Claro. Qué interesante. Oye, yo estuve leyendo... Ya nos vamos. Ya nos vamos a la pausa. La parte de mesero viene desde la época de los mesoneros. Mesonero, mesero. Ajá. De los mesones. De edad media. Que dónde se da la edad media, la primera atención al cliente en un lugar para comer. Es tan importante el mesero, antes de irnos a la pausa, que incluso en algunos pueblos, con la distinción de pueblo mágico, los meseros son fundamentales. Están certificados también. O sea, que tiene que estar certificado en un chorro de cosas. Pero bueno, vamos a platicar de eso con nuestro invitado ahorita que regresemos. Muy bien. No se vayan. Vamos al corte. Regresamos. Y aquí nuestro invitado. Aplausos, por favor. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Chino, chino. El chino. El chino. Porque usted lo conoce. Estamos seguros que en medio Celaya lo ha visto, lo conoce. Alguna vez me ha visto. Ahí pónganos en las redes sociales, escríbanos en YouTube. Punto número uno, dele click a la campanita, suscríbase y comparta. Oye, Mona, sería interesante, ya que está aquí el chino y que todo el mundo lo conoce, que nos comenten en las redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok. ¿Alguna anécdota que hayan tenido con el chino? Con el chino. Con el chino. Con el chino. Con el chino. Oiga, yo sí lo conozco. De todo tipo aquí no hay censura. ¿En la torre? ¿Está grueso? No se permite comentario de mujeres. Ah, ok, ok. Se ha hecho el veto. Para que se cuide, por favor. Una breve semblanza de el chino. Es Octavio Castellanos, más conocido como el chino. Nació en Guadalajara en 1967, casado hace 34 años. Eso sí se presume que bueno. Wow. Un hijo que vive en Guadalajara. Trabajos, ya los van a reconocer para que el que va a anotar en dónde lo conoció, dónde lo ha visto. En restaurant Pepe Pizza, restaurant Bar La Estación, Gol para los que están por ahí. Y actualmente casi 10 años en el Dublin Public House, que es de donde no lo trajimos. En el mejor lugar. Donde nosotros nos encanta saliendo de aquí irnos a comer tostadas de pulpo. Es donde nos apapachan los días que grabamos. Sí, sí es cierto. Y decíamos, en algún momento tendríamos que platicar de las anécdotas de los meseros, cada aventura que deben pasar. Y vamos a preguntar a los meseros, pues a quién más. Pues al chino que nos está atendiendo con mucho gusto ahí en Dublín. Bienvenido. Oye, entonces tú eres de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Y luego, ¿qué te trajo acá Celaya? Me casé y nos venimos para acá dos años. Íbamos a un trabajo, no se dio el trabajo y nos quedamos pues ya para siempre. Ok. Mi hijo es el que... ¿Pero usted también es de Guadalajara? Sí, también es de Guadalajara. Mi hijo es el que nunca quiso vivir aquí en Celaya. Ah, ¿ese regreso? Sí. Bueno, él nació aquí. Él nació aquí, pero nunca quiso vivir aquí, sí. También nació aquí, pero es de Guadalajara. Sí, yo nací aquí en Celaya, pero soy de Guadalajara. Y él se fue a vivir a Guadalajara y adiós. Y digas, ¿en qué momento incursionas en la parte de mesero? Porque no se dio el trabajo, yo entraría ahí a Pepe Pizza. Yo no sabía, no sabía nada, la verdad. Ok. Entré y empecé a trabajar ahí y me acomodé. Me invitaron a la estación. Entonces, ahí empecé y ya me gustó. Realmente siempre me ha gustado el servicio. Es parte de... Para poder estar en un lugar te tiene que gustar. Claro. Y yo lo disfruto, a mí me gusta conocer gente. Es agradable conocer a la gente y te la pasas muy bien. No sé por qué se quejan. Exacto. Pero depende de la actitud que tomas cuando estás dando ese trabajo. Pero porque te gusta, o sea, te debe de gustar. Si no te gusta, nada te la hace para hacer. Ni andes ahí. Y es agradable estar en el lugar, atender a la gente. No le escupen a nada. Nadie le escupen a nada. Esa es una mentira total. Esa es falacia. Qué buena confianza, confianza. Nadie le escupen a una comida, no, jamás. Se me hace que nada más lo graban para los TikToks, para que uno se espante. Nada más para que se espanten y dejen buena propina, nada más. Pero nada que ver eso. Es publicidad. Nada que ver. Claro. No, no, no. Yo los matos y hacer algo de eso. Sí. Nada que ver. Pero, bueno, a ti te ha tocado trabajar en lugares, en lugares en donde la cocina y el servicio son exigidos como buenos, pues, ¿no? Sí, sí. O sea, tienes que, tienes que, Pepe Pizza fue hace muchísimos años. En su época fue el mundo. Pero era la mejor pizza que había. Sí. Era la mejor pizza que había. Y si no, casi que de las pocas ya había en un pueblo. También había muy poquitas y era un pueblito. Pero sabe buena. Se la hace carterza, por eso buena comida. A mí me compraron eso el día de mis 15 años. ¿Hiciste Pepe Pizza? Me compraron pizza. ¿De Pepe Pizza? Mi papá no era de pizza, pero dijo, bueno, te voy a llevar a la pizza. ¿A Pepe Pizza? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo duraste ahí en Pepe Pizza? Como un año, año y medio. Ah, poquito. Entonces ha sido muy estable. Ahí era, la estación cuando se abrió ahora ya es más un ancho, pero realmente era un restaurante muy bonito. Sí. Muy bonito estaba. Era un restaurante completo. Había desayunos. Desayunos. Y te la pasaron hasta ahí, muy padre, era... Sí, es cierto, grandes desayunos. Muy buen lugar. Había desayunos y buen lugar. Digo, a la fecha sigue siendo muy solicitado. Es muy parecido al Dublín, porque el mismo que diseñó la estación también hizo Dublín. Sí. Tiene un toque, tiene un toque más o menos. Tienes razón, ¿no? Muy inglés. Tiene detalle. Es irlandés el diseñador. Irlandés, bueno, por ahí va ya. Está cerca. Oiga, voy a hacer un paréntesis, quiero decir que yo en la estación conocí al que oye mi marido. Es correcto. Y que en 15 días cumplimos ya 23 años de casado. Nos conocimos en la estación. ¡Órale! ¿Se besaron por primera vez? Seguramente trabajaba ahí en Chino. Él tuvo como hecho el error de pagármelo. Hace 23 años sí yo trabajaba ahí. Ah, y seguramente en Chino los ha tenido. Sí, porque él te conocía, mi marido te conoce y lo conoces. Y te sonrió. Y le sonreí. Y le dijo que sí quiere bailar. A mí no. Porque llegaba y lo decía, es que tenía que ir al baño y pasé y estaba el Chino y me dejó pasar porque ya nos conocí. Ellos iban desde los cuadros, yo no, nada más los piernas los sábados. Oye, Chino, ¿y qué es lo que más te gusta de la atención, el servicio? Yo creo que es el conocimiento de la gente. O sea, vas, platicas con la gente, sabes lo que comen, sabes cómo les gusta. Y es agradable platicar. A veces se puede, a veces no se puede. Hay gente que es difícil, sí, como todos lados. Pero esa sensación de estar alrededor de la gente, de estar platicando, de estar lo que comen, lo que beben, lo que piden, qué les falta. Y es agradable esa parte. O sea, te sientes bien y conoces a muchos. Yo conozco a mucha gente. Mucha gente. Te conoces a su familia, ¿no? Bueno, a veces ya por rebote, tú trabajas ahí, pero sí, tratas de conocer a la gente, te la pasas bien. Sí es desgastante, sí es un trabajo desgastante porque es todo el día. Sí, es muy cansado. Pero te acomodas, pues, o sea, te acomodas y realmente te la pasas muy bien. Yo digo que es muy divertido trabajar en un lugar así, en cualquier restaurante. A veces bar, a veces fonda, es rico, es divertido. Lo más pesado, ¿qué sería? Lo más pesado es el tiempo. Pierdes mucho tiempo. O sea, sí es mucho tiempo el que duras trabajando, a veces. Y de pie. Cuando yo entro a la una de la tarde, eso no creo que sea un problema para ninguno. A menos que tengas algún problema, pero estar parado, no, no te puedes estar quieto. Yo entro a la una y salgo hasta la una, entonces es mucho tiempo. A veces se pierde mucho tiempo, pero pues si estás a gusto yo creo que no pasa nada. ¿Y cómo lidiaste con las desveladas? Era más en la estación, era mucho más en la estación que cualquier otro que he trabajado tarde. Ahí sí era a las cuatro o cinco de la mañana, fácil. Pero pues te levantas tarde. Claro. O sea, no creo que… Exacto, lo volteas nada más. Y ahí era, ya cuando yo estaba en la noche, sí era bar, bar ya. Sí. Era fiesta total. Estabamos todas las anécdotas más complejas que podía tener un mesero. Ya les compartía yo en el bloque anterior que ensayando a ser mesera y ya cuando estaba en las prácticas se me tambaleó la charola y se le cayó la cerveza en la espalda a la clienta. ¿De tus experiencias una difícil? No, no, es barato, la cerveza es muy barato, una sopa. Caliente. Una sopa caliente. Se te cayó encima de uno. Sí, claro, o sea, no, mil cosas, una sopa a alguien, que estiras para sacar algo y tiras la bebida, este, no, infinidad de cosas. Había niños, me acuerdo de la estación aquella vez, bueno, siempre ha habido niños donde yo trabajo, vas con la charola, no los ves. Se te atraviesa. El pie, pum, todo te cae encima, te caes en la cocina. No, 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 todo te puede pasar, todo te puede pasar, todo te puede pasar. Ah, te regañan porque el espincle lloró. Ajá, claro. ¿Cómo empuja a mi niño? ¿Por qué le pegaste? Ay, joder, sí. Tampoco yo no soy bueno para los niños. Oye, dicen que en esta profesión oficio de ser mesero, también se enseñan a leer a las personas, desde que entran, tú vas haciendo una radiografía de, le voy a hablar más serio, con este puedo tener mayor contacto. Sí, tienes que entender. Ese es más payasón, o así. Sí, tienes que entender que hay gente que, si es un poquito de psicología, si es un poquito de darte cuenta, porque si hay gente muy complicada, hay gente muy, que va enojada, que ya llega enojada al lugar, o que se va enojando, o que cualquier cosa le molesta, y es complicado, pero es poca gente. Nada por tanto. Realmente es poca gente. Sin decir nombres, para que no se sientan. No, sin decir no. Una difícil que dices, este nomás se puso intenso y... Y aparte va seguido. Yo me acuerdo con una persona que llegó hablando por teléfono, diciendo muchas majaderías y enojado y peleando, diciendo, yo les dije, no le diga nada, nada más sírvale. ¿Qué quiere? La señora ve a una señora y seguía gritando y gritando, y fue complicado, se puso agresivo, o, pero, yo le dije, nada más, déjelo, es más, llegó el punto de la cuenta, algo así, se tomó dos, tres, y le dije, mire, no hay ningún problema, si no quiere, no pague, o sea, váyase, no pasa nada, o sea, si está molesto por eso, o esa es la intención desde el principio, le dije. Entonces, realmente, como que es irle moldeando al cliente, vamos a poner, en ese momento, yo creo que cuando se está molesta más la gente, pues más tienes que chequearla, algo tiene, a lo mejor, no sabes. No sabes si tuvo algún problema, no sabes si viene mal de algo, pues nada más lo chequeas un poquito más, le das un poquito más atención, y creo que con eso no, toda la gente o se calma, o dice, bueno, ya, dejo de dar la tarde. Oye, Chino, ¿y cómo es vivir como mesero? Es decir, en todas las esferas, en la esfera económica, en la esfera profesional, ¿cómo ha sido para ti? En la familia, porque son muchas horas. En la familia también, porque además pasas, pues, 12 horas fuera de casa. Sí, eso es lo complicado, al final de cuentas, pero es lo que te digo, te buscas a tus espacios, acomodas tus espacios para esa parte, te dedicas más tiempo a los días que tienes para ellos, pues le dedicas mucho más tiempo. Ya, Ocabio es mi hijo, que vive en Guadalajara, ya tiene 31 años, pero cuando estaba chico, pues buscábamos, yo descansaba el lunes o el miércoles, y los domingos a veces también descansaba, entonces buscabas esos espacios para todo el día estar con ellos, o sea, todo el día, no había espacio en que no estuvieras, y con eso lo compensas un poco, no digo que no sea, pues no tienes tiempo para otras cosas, pero, y lo económico, yo creo que depende de cómo lo hagas. Ok, ok, como todo, ¿no? O sea, sí, claro, depende de cómo lo hagas. Yo jamás económicamente me ha ido mal. Ok. Y yo siempre, tengo 30 años haciéndolo, entonces yo creo que es, como a ti te gusta hacerlo. Como consecuencia de la vida. Tú traes esa parte, yo digo esa parte que es importante, siempre te ves bien, la gente es, la gente es buena, la gente se la pasa bien, y si se la pasa bien, viene compensado Con mayor razón te da para ti, claro. Oye, y te ha tocado, porque también, en esto de que luego ya se quedan al último ciertas personas, o al principio, pues era hasta el consejero, ¿no? Hay gente que va, solita. Matrimonios, me aventé varios. Ok. Unos ya divorciados, porque los he visto después, pero. Ah, anda. Sí, muchos, muchos, que yo presenté de alguna manera, se casaron. Ah, guau. Bueno, fueron novios, lógicamente, se casaron, tienen hijos, y ahorita están divorciados algunos, algunos. Felizmente divorciados. Ok. Y que tú los presentaste. O sea, porque a veces se te da, o sea, sobre todo la estación era, llega las tres muchachas con aquellos dos, ahora inútiles, pues órale, ahí están las muchachas. Aplíquese, mi chaval. Y alguno de ellos a lo mejor quedó. Sí. Entonces, sí hubo varios, muchos, es más, muchos todavía siguen casados. Y que ahora veo en Dublín. Queda una, dice, mira, qué padre. Que es la siguiente generación, ¿no? Sí, es la generación que yo atendí en la estación de jóvenes, pues ahora van a Dublín. Sí, pues sí. Ya con hijos, ya. Exacto. Nosotras, por ejemplo. Sin hijos, pero vamos. Sí, vamos. ¿Tienen hijos de Jóla? ¿Tú? 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 Ay, qué romántico. Y lloro. Era una borracherota los aniversarios ahí en el estación. Yo no fui, bueno, yo me fui hace 25 años de aquí de Celaya. Ya estaba en la estación. Ya estaba en la estación, pero fui muy pocas veces. Bueno, nos tocó trabajar haciendo entrevistas en la estación. Grabamos un programa. ¿De Entre Azul? Sí, de Entre Azul y buenas noches. No, ¿sabes cuál era? Creo que ya estábamos trabajando en megacable, telecable en ese momento. Pero grabamos un programa ahí en la estación. Seguramente ahí estabas chingando. Yo trabajé un tiempo en la torre y sí bajábamos en los jueves con los compañeritos. Bajábamos un rato a la estación, sí. Y nos echábamos los nachos y todo. Sí, y Santrera. Muy ricos. Sí, sí. Y le tomas bien pata de perro. A los nachos deliciosísimos. ¿Los qué? Los nachos de la estación. Ah, sí. Es que llevan una carne molida. Ajá. Y están deliciosos. Eran muy buenos. Deliciosos. Ya tenemos hambre. Y ustedes están en su casa comiendo muy a gusto, viéndonos. Bueno, sí, disfrútenlo. Pero tenemos hambre. Igual vamos al Dublín. Oye, te decía también, los que van solos, que llegan de antro, pero van solos. Y que ya le toca la plática. Quieren platicar con alguien y les toca a ustedes. Sí. El que te llora. También. ¿Te han llorado? Aún. Sí. Es que aquella. Es que aquella, es que aquella, es que aquella, es que aquella anda con todos. Ya, de pura lágrima. Cargar lágrimas. De pura. Cargar chillones. Sí, sí. Mujeres y hombres, o sea, sí. Pues están pasando un momento difícil. A final de cuentas, cada quien valora sus momentos difíciles, ¿verdad? Es esa parte, pero a ver, yo digo. Pues estás llorando por eso. Ah, te pasa. Exacto. 70 mil millones de mujeres que hay, hombre, en este mundo. Cariéndose, pariado. Nada que ver. Y hasta mejor, seguramente. Pero los oyes. Claro. ¿Todo el mundo quiere emborracharte? Eso sí. Tómate una, tómate una. Ah, sí. No, yo saldría. Hay de todos para tirar. No, 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 yo saldría. Para el mensaje de lo que se da el oxiso. Ajá. Sí, no, yo saldría borracho todos los días y aceptar a todos. Sí, imagínate, claro. Yo jamás he tomado en el lugar donde trabajo. Ok. Es básico, ¿no? Es como regla. Al final, a lo mejor me he tomado una, dos, pero en el lugar donde trabajo, jamás. Vamos a hacer una pausa rápidamente, Chino. Y yo quisiera que me platicaras, regresando de la pausa, ¿cuál ha sido el encuentro que más te ha marcado? Me saliendo. Y luego yo, pero. Alguien que te haya dejado profundamente marcado, que digas, híjole, me hubiera gustado ayudarlo o ayudarla más, o me dejó un mensaje así. O la mejor amistad lograda en el transcurso de su profesión. ¿Después del corte? Vamos al corte. Que no la cuente. Regresamos. Nos quedamos con esa pregunta. Y a ver, Chino, ¿ya la pensaste? Suéltala. Échala. Hijo, es lo que te digo. Es difícil esa pregunta porque realmente creas infinidad de amigos. O sea, muchísimos. O sea, con muchos sigo teniendo contacto. He conocido a sus familias. Hemos estado en muchos lugares. Hemos salido con algunos. Entonces, diría, alguien que haya marcado una posición específicamente. ¿Alguno que ya sea tu compadre? Sí, seguramente. ¿Te los conociste? Sí, ser un compadre. O sí. O te invitaron a su fiesta o algo así. No, no, no. He ido a muchos lugares. A veces hemos salido, hemos platicado, nos hemos encontrado. Es que 30 años. Sí, es que alguien en particular, yo diría. A lo mejor yo soy, no sé, como que alguien especial, como que no lo encuentro yo. O alguien extraño, que cuando llegara alguien y te le oyó la mano en el antro y algo particular que dices, esto fue muy raro en mi trabajo. Ay, hijo, se haría pensarlo. Pero no, no, no. Así. Nada de momento. No, como que sí participas más con la gente y sí platicas y te sientas un ratito y comentas. O me hablan de sus trabajos o me hablan de... Y si tendría que mencionar a alguien, pues no, es un montón. De veras, es un montón de gente que... O sea, sí podrías hacer tú un libro de historias de Celaya y como dices de... Historia en la mesa. No soy bueno para escribir, soy bueno para leer, pero no soy muy bueno para escribir. O historias a la carta. Bueno, dícale, le puedes dictar a cualquiera de ellos, escriben bien. ¿Te gusta para el libro? Sí, sí podría sacar cosas de que pasan, pues sí. Es más, es divertido. Es divertido. Sí, la mayoría son así. Es que algo desagradable que yo pueda decir o alguna situación así, pues no. ¿Te ha tocado o has corrido a riesgo de que algún... Me ha tocado pleitos de broncas que se han armado y... ¿Y qué haces? Sí, 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 pero así peleas de cantina impresionantes. ¿Cómo fue? ¿Alguna cuenta? Con sillazos y bomberazos. Pero fíjate que hasta eso eran unos... Bueno, hace muchos años, unos 20 años puede ser. Ah, no fui yo. Venían unos grandotes de San Miguel Allende y se armó una bronca en la estación así, impresionante. Ajá. Pero ellos a mí no me hacían nada. Era increíble esa parte. A todo mundo le pegaron. Pero yo me le acercaba y me decía, chino hacia un lado. Ah. Chino, hazte para allá. Te vamos a pegar, chino, hazte para allá. Entonces, esa es la parte que yo digo que a veces cuando estás con la gente y tú estás con ellos, ellos dicen, no, tú no participas de esa parte. Porque ya tenías un reconocimiento también, ¿no? Porque llegaron y llegaron... A ellos, fíjate que no los conocía. O sea, pero ellos así... No, pero ellos así... Pero el estar ahí en ese momento atendiéndolos, creo que dijeron, contigo no. Porque le pegaron al gerente y le pegaron a todo el mundo. Pero yo me arrimaba y decía, ya, espérate, hazte para allá, chino, te vamos a pegar. Oye, ¿y por qué chino, por qué chino? Tenía el pelo muy chino. Ya realmente se fue quitando, pero con la edad se va quitando todo. Ok. Ya cambiado. Ya cambiado. Ya cambiado el look. Pero sí estaba chino, chino, chino. Ah, ok. Entonces, ¿no te ha tocado un mal golpe en el trabajo? ¿Algún distraído? No. ¿Sacar un derecho necio? Sí. ¿Un enojado contigo? Ah, no. Sí, a mí tiene que ver si hubo alguien enojado, pero te dije, pues, lo que quieras y vámonos para afuera si quieres. Pero aquí no. No. Y aparte no te dejan, o sea, siempre los lugares tenemos seguridad, hay siempre los lugares. Sí. Y entonces no te dejan ellos. Claro, va a decir, aquí no porque acabamos de barrar y trapear. Para eso estoy yo, o sea, para eso estoy yo, o sea, ya, yo te lo quito y se acabó. Qué bueno. Sí tienen quien los cuide y los protege del equipo. ¿Cómo les fue la pandemia, Chino? Bien difícil. Sí, 20, 20, 20, 21. Bueno, ¿cómo lo viviste? Pues cerramos. Completamente. Cerramos. ¿Y qué hiciste? O sea, pero, pues uno guarda también tantito. Qué bueno. Entonces esa es la parte. Pero venimos para llevar. Ok. Y aproveché. O sea, yo tengo en mis redes, bueno, mis redes no, es el WhatsApp. Este, no es mucho de redes, soy medio menso para eso. Bueno, WhatsApp también es red. Bueno, entonces el WhatsApp, entonces todos los que yo tenía como amigos conocidos, les empecé a mandar mensajes. Oye, mira vos, vamos a estar para llevar, a nos un paro. Ah, ok. Y realmente nunca nos fue mal. Ah, ok, ok. Y yo traté de proteger a los muchachos porque, que les iban a pagar la mitad del sueldo, la de la cocina, entonces dije, dame chance, yo voy a sacar para vender, para todas las, para pagarles su sueldo y no se los quites. Y aceptó, es dueño. Y entonces sacamos eso, fueron, híjole, poco, unos tres meses. Ya, tres meses completamente cerrados. Después ya abrimos, teníamos un horario de la una a las ocho, creo. Y después lo aumentaron a las diez, no sé cómo fue aumentando esa parte. Pero en esos tres meses fueron los más complicados. Pero nos iba bien. Fíjate, nos fue bien. O sea, a final de cuentas, dijo, tú haz lo que tengas que hacer, que no falte nada. Y este, y órale y tú págales. Oye, y cuando, cuando medio regresamos. Estás como capitán. Sí. Y cuando medio regresamos de la pandemia chino, ¿cómo, cómo era esta relación con la gente? Porque para todos seguía latente el miedo. Sí, todo. De hacer cáncer, no tocarse. De hacer confianza. No tocarse. A mí me dio como unas tres veces. Lógicamente es difícil evitarlo. Pero, pero nunca me fue mal. Ya. A mí nunca me fue mal. No te pusiste grave. Es más, una vez fue por un dolor de garganta, después me hice el examen y ya tenía anticuerpos. O sea, me dijeron, ya te dio. Ya. ¿Cómo que ya me dio? Pues ni cuenta me dio. Entonces, ni cuenta me dio. Ya. Muy bien. Entonces, no me fue mal, me fue bien esa parte. Es difícil con la gente porque la gente que va a los, a los restaurantes, a los bares, no digo que sea algo que necesiten, pero sí tiene que haber algún contacto. La gente, bueno, vivimos de contacto. Entonces, el saludar así, que se convirtió en esa parte, está bien, pero, pero sí la gente ocupa, ocupa la sensación de ser genial. Y es que somos muchos de llegar al abrazo. De sentir a la gente. No sabías cómo llegar, si lo agarro, no lo agarro y sentes incómodo. Sí, si lo tomo, ni siquiera. O hasta sentías grosero. Te sentías grosero de no saludarlo bien, pero no podías saludarlo así. Entonces, creo que la gente busca también ese afecto a los lugares donde va. Por eso la gente repite los lugares donde va. Claro. Porque conoce a la gente, sabe que se siente bien, come lo que le gusta, pero, pero la relación con el ambiente. Entonces. Sí, incluso pasa lo que hacemos nosotros de irnos a comer la tostada de pulpo. Llegamos más o menos a la misma hora y encontramos siempre a mismas personas. Sí, el de la esquina. El de la esquina, el que está ahí siempre sentada que le pide el encendedor. ¿Él es algo de ahí o es también cliente? ¿O es el dueño? Se sienta bien, ¿no? Cuando llegamos. Nos sentamos en la mesa de cárcel. Ah, no, no, sí es cliente, sí es cliente. ¿Es cliente? Sí, de toda la vida también. Es el mes que va a buscar a mis amigas porque siempre está el señor. Siempre está el caballero ahí. Sí, siempre. Y esos padres, ya sabes que conoces como, se hace como otra casa, otra familia, aunque sea el lugar donde va a ser el esparcimiento. Los conoces. Sí. Y la pasas bien. Sí, ahí están siempre. Y si te gusta, recomiendas. Empezamos yendo, creo que nada más tú y yo. Sí. Y después, no, tienen que alastar de pulpo y ya tienen Claudia. Sí, y al rato ya tenemos. Y ya lleva hasta para llevar, hasta para llevar. Exacto. Ya llegó mi hijo, ya sabe. Ya me pidió para su cumpleaños ir allá a comer. Sí. Muy bien. Muy bien. Él sí sabe. Sí, él sí sabe. 30 años como mesero. Te faltan todavía otros 40 años por vivir seguramente. Ay, no. Eres cruel, Claudia. No hablamos yo. No, tranquila. No exagere. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿En dónde te ves? Ay, viviendo en una playa. Ah, sí. Definitivamente, definitivamente. La playa es el lugar más hermoso que Dios quiere. Agarre a tu esposa y nos vamos. Sí. Y te encantaría vivir allá. Sin trabajar. Nada de frío, nada de frío. Yo el frío estoy peleado. Ya. En una playa, sí. Poner un lugarcito, chiquito, nada exagerado que te dé para estar, es para estar bien. Oye, ahí va. Dile a tu mujer que haga mal, a las tres años nos vamos. Algo para comer rico. Vallarta no me gusta. Ya ves, mira. ¿Qué te gustaría? No, me gusta Mazatlán. Síguá. Me gusta Mazatlán. Síguá también me gusta el clima de Siguá. Me gusta Mazatlán y... Ay, lo que pasa el otro está bien complicado. ¿Yucatán? Pues no, no. La playa del Carmen. Ah, claro, ¿por qué no? Piénsalo, piénsalo. En una de esas, ¿no? Pero a mí Mazatlán, yo creo que Mazatlán es... Te irías. Porque aparte todavía ni siquiera es tan turístico. Así es. Y tiene mala fama. Pero realmente no pasa nada en Mazatlán. Yo he ido varias veces y es riquísimo. No pasa nada en Mazatlán. Con vida rica. Entonces, ¿te gustaría vivir en una playa, pero ya no te gustaría trabajar mesereando? O en el... Sí. ¿Me sugería que pondría un lugar pequeño? Sí, sí, claro, un lugar, un lugar donde yo pueda trabajar. Y claro, donde yo trabajara. ¿Tú cocinas también? Sí lo he hecho, sí lo he hecho. No soy muy... Creo que soy bueno, pero no me gusta tanto. Ya. Pero sí lo he hecho. Trabajé en una marisquería. Ah, órale. Entré de mesero y terminé. Además, es que de una época que cerró la estación, como tres años. Ajá. Y ahí puse un negocio de taquitos ahí en constituyentes. Después me invitaron a una marisquería. Entré ayudándoles de mesero y terminé la cocina. Ah, qué padre. Y me enseñaron como Veracruz, como Veracruz hace los mariscos. Ajá. Entonces estuvo padre y el cuate se me enseñó muy bien y el cuate era bueno. Y para mariscos Veracruz, ¿eh? Sí. Y aprendí la cocina y ya estaba en la cocina, duré unos seis meses en la cocina de ahí. Ok. Bueno, en tu experiencia más bien conseguirías quién prepare para tú estar nada más al servicio, que es lo que más te gusta. Sí, sí. A mí me gusta estar en el... Vamos a ver, en el comedor le llamamos ahí. En el comedor es la parte más... Con la gente. Es la parte más divertida con la gente. Y por lo menos tu esposa en algún momento te dijo, ¿sabes qué? Sí, mi relación, porque como dices, los horarios volteados y, ¿no? Se acopló, obviamente. Se acopló, definitivamente se acopló. Pero te decía, ¿cambia de profesión? No. No, yo creo que nunca me dijo. Esas son las meras buenas, ¿eh? Claro. 34. ¿Cuánto varas? 34. Es el amor de mi vida. 34 años, la sigo amando igual. Qué bueno. ¿Cómo se llama tu esposa? Qué bonita. Se llama María del Socorro. Cocoy, le dicen. Cocoy. Saludos. Cocoy, saludos. Ya la estamos conociendo. A veces se enoja conmigo. ¿Quién no? Bueno. Todos sí. Los matrimonios. Todos nos enojan. Me voy de borracho y no muchas veces, pero. Pero déjame ir, Cocoy, déjame ir. Siguen ya 34 años juntos. Espero que ella me siga amando, ¿verdad? Sería malo que no. No estarían juntos. Si la mujer sigue ahí, ama más que al hombre. Tenlo por seguro. Sí, yo también creo que sí. Yo también creo que sí. Tenlo por seguro. Andalita, habla la voz de la experiencia. ¿Verdad? 23, ya sigo. Ay, cole. Ya pinta, ya tiene. ¿Y tu hijo se dedica al servicio? También trabaja en un restaurante. Él hizo su carrera en Guadalajara y con lo de la pandemia ahí sí se le complicó a él. Y entró, sí está en un restaurante y le va bien también. Oye, ¿y el tema de las propinas? Hijos, hijos. Sí, hijos. Sí. Hay hijos, hijos. El tema de las propinas que decíamos, porque tú dices, bueno, a mí me ha ido bien. Bien. Sí. Y este, ¿qué les dices a los que no? A esos tampoco les escupen el plato. A los que no. Bueno, es un mito. Después te das cuenta que ya no dejaron propina, pero no quiero dar propina. Sí, hay quien no, hay quien no quiere dar. Fíjate que son muy pocos, ¿eh? Realmente es muy, muy, muy pocos. Muy pocos, sí. Que no quieren o que se molestaron por algo o que pasó algo. No, les dije, ningún problema hay de esa parte. Ellos también están expuestos. Yo trato que los muchachos sean lo más amables posibles y más para que eso suceda. Yo les digo, eso sucede. Garanticen su... Sucede, se los aseguro, sucede. Claro. Comentábamos... Perdón, adelante. ¿Te ha tocado coachear justamente a nuevas generaciones cuando están... Sí, pues ya tengo pocos muchachos ahí. Ya tengo pocos muchachos ahí en Dublín. Están jovencitos. Tú ya eres ahí el máster, el capitán, la experiencia. Sí, ya desde que entré yo ya a Dublín, ya. Ya. Y entonces yo ya con todos los muchachos pues tienes que... A veces son cabezones. Fíjate que yo creo que sí deberemos como organizar unos cursos chinos porque si hay lugares en que sí les falta más experiencia, a lo mejor no han tenido toda la preparación, pero es básico que lo que dices, genera el efecto que le llaman ahora efecto wow, cuando se vaya la gente y diga, wow, ok. Y es... Toqué la cerecita del pastel, el servicio en un restaurante. Pero lo comentabas... Eleva la calidad definitivamente. Lo compartimos en algún momento de que qué característica crees que deba tener la persona para ser mesero porque puede llegar por tener un trabajo y tal vez no descubrió que sí tenía el talento. Sí, la mayoría es así, la mayoría es por tener un trabajo. Por un ingreso. O creen que es... No necesito gran cosa para ser mesero. Mientras consigo algo o mientras estoy en algo. Y ahí descubren que se pueden quedar. Sí. ¿Qué sería? ¿Vocación, como decía Claudia? Sí, yo creo que sí es vocación, yo creo que es... Pero más que vocación... Como que tiene una vida más sencilla. Otras habilidades. Tienes que tener habilidades específicas. Claro, sí. Si no es fácil, o sea, no es fácil. La gente cree que está más pararte y llegar y decirle qué quiere comer, qué quiere tomar. Sí, quitar y poner cosas de la mesa. Tienes que entender de qué se trata, cómo se prepara, qué es lo que lleva, cómo lo lleva, por qué debe ser así. Y por dónde meter el plato y por dónde recogerlo. Exacto. Fíjate que ya, si era lo indicado, yo creo que ya lo hacen nada más en el trapío, en el groto, a lo mejor esa parte, porque ya los lugares están hechos, digamos, tenemos mesas pegadas a la pared. O sea, ¿cómo le ves por la izquierda y sacas por la derecha? Claro. O sea, tienes que meter o cómo le vas a hacer o cómo le haces. No se puede, no se puede. Voy a citarlo. Esa parte del servicio... Pero sí era parte de la etiqueta, ¿no? Ah, sí. No, no, no. Pero digo, el trapío y creo que es el que más, que realmente ellos sí... Manejan todo el protocolo. Sí, todo, todo. Son increíbles. Ok. Son increíbles. Y es padre, pero también la gente ya no está para eso. Bueno, me refiero, ya los jóvenes ya no les interesa tanto el protocolo, tanto ese tipo de cosas no. Y ya ni lo conocen, ¿eh? Es más jovial, es más... Ni lo ejercen. Pero entonces, ¿qué le pondrías a cada chico? Debe de tener, bueno, disponibilidad. Actitud. Sí. Una actitud completa. A poder aprender. A pasársela bien, a estar bien. Que disfrute su trabajo. A caminar mucho, a qué tienes que hacer. Eso es lo principal de esa parte. Y después aprender, y vas aprendiendo poco a poco, ni siquiera tienes que aprenderlo en un día. Vas aprendiendo conforme, vas a los lugares, qué es lo que llevan, vas conociendo a la gente, vas viendo qué toman, qué comen, qué haces, y la gente varía muy poco. La gente es muy igualita. Todos somos, todos, todos somos muy buenos. Claro, somos parecidos. Vamos al lugar donde comemos lo que siempre comemos, bebemos lo que siempre bebemos. Menos de ex amiga, ¿eh? Ah, de la ex amiga. A menos tu ex amiga. La que contó que trataba mal a los meseros. La que se trataba con todo un modo. Fuera de ahí, te veis un hombre, ojalá recuerdo. La bobica. Yo creo que soy malísimo para los nombres. Ah, genial. Me parece perfecto. Y te habrá tocado al revés. Yo, no se me olvide una cara, yo puedo que vea a alguien, he ido a Guadalajara. Se lo conozco, lo conozco. Y yo sé que hace 34 años no la había visto. Y digo, a esa persona yo la conocí. No sé de dónde, esa cara no se me olvida jamás. Me voy a fotográfica. Pero los nombres hijos, soy brutísima. Es más común, es más común. Yo lo sé. También uno se acuerda más. Pero brutísima. De la cara. No, no, no. He tenido amigos de 20 años, bueno, que van ahí al restaurante y que no sé cómo se llama. Y me lo han dicho 10 veces. Bueno, yo les digo, ¿cómo me llamo yo? A ver. Sí, obviamente. No sabes cómo me llamo. Ajá. Porque Sanchez es el chino. Así es que estamos parejitos. Y te habrá tocado al revés, tú siendo comensal, siendo cliente, que un mesero te tratara mal. O no te atendiera adecuadamente. Y que le des su orientación, mira, el chabulloso, el mesero. Esto se hace así. Esto se hace así. Si no estoy yo ahí, no. Y no me importa si no me la da. Si me da mal servicio, no me importa. O sea, me refiero que como uno esté en ese ambiente, tú puedes decir, bueno, a lo mejor tiene una bronca también. O sea, no tiene, ¿qué tiene? No pasa nada. Pero también muy pocos, ¿eh? O sea, muy pocos que me hayan tratado mal en algún lugar, muy pocos. La mayoría. También porque como conoces ese lado, vas a hacer accesibilidad. Voy a los lugares donde ya conozco. También no soy mucho de ir a muchos lugares. Bueno, sí vamos a comer. Todos los lunes vamos a comer al gurú. Pero yo creo que son cuatro y los repetimos. Así cada mes, otra vez. Diferente. Casi en orden. Como nosotras. Y voy donde están amigos. Ajá. Sí, claro. Como nosotras, ya que nos pone falta cuando no llegamos ahí por las tostadas. Vamos a pasar listas después del programa. Las tostadas están hasta las siguientes semanas y no van a esa semana. Así se van a quedar. Ah, ok. No va a haber tostada de pulpo. Me pasaba justamente ahora el 16, el 15 de septiembre para el 16, que los restaurantes llenos ya sabrás. Y llegamos a un lugar donde ya conocemos, nos gusta mucho, pero creo que como estuvo este cambio de que ya la gente está más saliendo, que ya la gente está más saliendo después de la pandemia, estaba lleno y se le salió de las manos porque es un restaurante que también tiene hotel. Entonces, el restaurante estaba lleno, el hotel estaba lleno y la cocina se estaba volviendo loca. La alberca estaba llena. Nosotros sabemos que ahí la comida es excelente, el servicio es excelente, los meseros, toda la gente es muy linda. Y tuvimos la paciencia de esperar y al final nos regalaron bebidas por tener la consideración de que se les salió de las manos y les faltó gente. Pero es algo que también, como dices, ponerte en el lugar de ellos, de no estresarme, de todos modos voy a comer, no tengo prisa, no voy a ningún otro lugar. Todos están llenos y tener paciencia, ¿no? Sí, eso tienes que hacer. Cuando hay un evento X, 10 de mayo, este... Amor y amistad. Impresionante, el amor y amistad, el día del padre. A veces rebasa y la cocina se rebasa impresionantemente. El problema viene siendo de la cocina porque realmente no preparan tantas cosas a la vez. O sea, es impresionante a veces la cantidad de cosas. Y vas y les platicas con ellos, yo les digo a los mis hijos, platicas con ellos un rato, entretenganlos de él, les traemos botana, les metemos algo, buscamos la manera de que estén un poquito más de rato porque a veces se tarda, así se tarda. Y terminas diciendo... Nada más eso vas, ¿no? A disfrutar, porque si nada más es de que llego y me lo sirven y cómo no. Pues cuando uno sale a comer es porque vas a estar en la tertulia, ¿no? Justamente platicando, disfrutando el lugar, tomándote algo mientras te traes un... Entonces haces esa parte, pues, los entretienes un poquito, haces parte de eso. Y la gente no se preocupa tanto. Claro que vas a hacer que imitar algo al final, claro que vas a hacer esa parte. Siempre tienes que hacerlo. O le dices definitivamente, mira, le faltan dos minutos a la comida, tu comida le faltan dos minutos. Ya no te vayas, cómetela, no te la voy a cobrar, yo la voy a tener que tirar. Cómete tu comida, yo te la voy a invitar. Pero no te vayas, no te vayas molesto. ¿Qué le va a dar a alguien? No te vayas molesto esa parte, ¿por qué? Bueno, vamos por nuestra botana, nuestra tostada y nuestro regalo el día de hoy. No beben, no beben mucho. No, no beben, salimos baratas. Pues, Chino, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Seguiremos viéndonos ahí en... Dublín. En Dublín, iba a decir Berlín. En Dublín. Y a los que lo conocen, nos pongan ahí en las redes sociales. Si lo conocen... Berlín, nos están notando todos los goles. Nos notó todo, la productora. Va a cobrarnos. Le va a poner tic, tic, tic. O va a pasar la cuenta. Como majadería, algo como majadería. Y... Que se llegue el nuevo efecto de... Clac, clac. Clac, clac. Va a ser el nuevo clac, clac, clac. Bueno, pues nos despedimos, chicas. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Acuérdense de propina. Acuérdense de propina. Esto llegó a su fin. Así es. Yo tengo un consejo. Piense a global, pero come local. Ajá. Adiós, Lévi. Ensalada hay buena comida. No se olviden. Gracias por habernos acompañado. Esto fue... Diálogos entre igualas. Adiós. Diálogos entre igualas. Igualas. Claro, no. Te lo voy a dedicar. Te lo voy a dedicar. Espera, espera.